Con sus gigantescas dimensiones, los océanos son prácticamente un mundo en sí mismos. En las profundidades de las masas de agua que cubren alrededor del 70% de la superficie terrestre, retozan las más diversas criaturas, de las que aún estamos lejos de haberlas descubierto todas. Pero además de estas fascinantes criaturas, los océanos también albergan innumerables artefactos creados por la mano del hombre. Se trata de objetos preciosos de épocas pasadas. Reliquias de civilizaciones de antaño poderosas y objetos místicos cuya finalidad exacta nos parece a menudo un misterio irresoluble. Para desvelar los secretos de estos tesoros, los buceadores de aguas profundas se dirigen regularmente al fondo de los océanos, donde intentan descubrir objetos ocultos o fenómenos únicos. En el siguiente video nos gustaría presentarte 10 de estos extraordinarios descubrimientos, todos ellos realizados durante inmersiones. Prepárate para ver objetos extraños, espectáculos naturales impresionantes y artefactos sorprendentes. ¿Te fascinan las cosas misteriosas y los descubrimientos arqueológicos? Entonces, ya sabes, déjanos un pulgar arriba, suscríbete a Mundos Ocultos y acompáñanos en nuestro viaje de aventuras. Dedos de hielo de la muerte Aunque la humanidad moderna no pocas veces se jacta de su intachable nivel de conocimientos, de vez en cuando aparecen fenómenos que los expertos de renombre no han visto nunca. Lo mismo ocurrió con las singulares estalactitas de hielo, cuya existencia se demostró por primera vez en 1974, debido a su extraño aspecto. Estas formaciones también se denominan dedos de hielo de la muerte. Un vistazo a los objetos en cuestión nos muestra dónde están las raíces de este epíteto de aspecto inquietante. Las estalactitas de hielo se proyectan hacia las profundidades como un dedo de advertencia desde las masas de hielo que flotan en el mar. En esencia, estas formaciones son de contrapartida submarina de las estalactitas o carámbanos convencionales. Sin embargo, debido a su entorno natural extremadamente infranqueable, las estalactitas de hielo solo pueden observarse en detalle en muy raras ocasiones. Se forman durante el proceso de congelación de agua del mar. Durante este proceso, la sal del agua se desprende porque tiene un punto de congelación mucho más bajo. Si hay una grieta en el hielo, la solución salina se hunde hasta el fondo, donde posteriormente forma un canal de salmuera que da al dedo de la muerte de hielo su aspecto característico. ANACONDA GIGANTE Si tienes miedo a las serpientes, ahora debes de ser especialmente fuerte. Incluso el más experimentado fotógrafo submarino Bartolomeo Boví debió de asustarse cuando de repente se encontró cara a cara con una gigantesca anaconda durante una de sus inmersiones en el río Formoso, cerca de la ciudad brasileña de Bonito. El fotógrafo se tomó con un ejemplar de la mayor especie de serpiente de nuestro planeta, que pesaba unos 90 kilos y medía más de 7 metros. El animal enorme y majestuoso a la vez parece mirar de cerca la cámara de Bartolomeo con su lengua antes de dar finalmente la vuelta y retirarse a las aguas circundantes. Sin embargo, el propio brasileño se quedó muy satisfecho con este singular encuentro, por lo que consiguió captar algunas imágenes sorprendentes del impresionante estrangulador. En el mundo de las serpientes, ninguna otra representante tiene tanto peso como la anaconda. Estos reptiles se encuentran en las selvas de Sudamérica, donde cazan ciervos, cerdos y caimanes, entre otros. Cascada submarina Si se observan las imágenes del Océano Índico frente a la costa de Mauricio, parece que las gigantescas masas de agua se precipitan al fondo del mar en una especie de cascada submarina. Pero, ¿es esto posible? En realidad, este sorprendente espectáculo natural es una ilusión óptica. Los responsables son varios depósitos de arena y limo a lo largo de la región costera. De hecho, esta fascinante ilusión solo se produce cuando la zona se ve a vista de pájaro. Por lo tanto, el observador, que se encuentra en el paradisíaco paseo marítimo de la isla, nunca es testigo de este fenómeno de apariencia engañosa. Hacha de 9.000 años de antigüedad Como hemos mencionado brevemente al principio, los océanos también albergan algunos artefactos que la gente fabricó hace incontables generaciones. Entre ellos, se encuentran algunos objetos de la edad de piedra que los buzos suecos de aguas profundas pudieron recuperar del fondo del océano hace unos años. Después de que los expertos ya hubieran encontrado una trampa para peces hace milenios en la costa del sur de Suecia, crecieron las esperanzas de que en la región en cuestión pudiera albergar aún más objetos de épocas pasadas. De hecho, la premonición de los expertos iba a resultar cierta, entre otras cosas. Los buzos consiguieron sacar a la superficie un hacha de 9.000 años de antigüedad del fondo marino. El objeto fue fabricado por su creador a partir de partes de una cornamenta de alce y ayuda a los científicos modernos a obtener importantes conocimientos sobre el modo de vida de nuestros antepasados en aquella época. Estamos deseando ver qué tesoros encontrarán en la costa sur de Suecia en el futuro. Río Submarino Mientras que la cascada submarina de la costa de Mauricio era una ingeniosa ilusión óptica de la naturaleza, el río submarino de las aguas de México es sin duda real. El río en cuestión fue bautizado por los lugareños como Cenote Angelita. Pero, ¿cómo puede formarse un río en medio del mar? Una fina capa de sulfato de hidrógeno que separa el agua salada del océano del agua dulce de la masa de agua que fluye. Es la responsable de ello. Por último, los árboles caídos y los restos vegetales que retozan a lo largo de este singular arroyo hacen que parezca perfecto que el río, al igual que los homólogos de la superficie, tenga las orillas firmemente marcadas. El Cenote Angelita trae cada año a innumerables turistas entusiastas de todo el mundo. Los buceadores que ya han visto el fascinante río submarino con sus propios ojos hablan maravillas de la atmósfera mística que desprende esta masa de agua única. Parque de esculturas submarinas Cuando queremos disfrutar de la belleza de las esculturas de filigrana, solemos acudir a museos, estudios u otras instituciones públicas que exponen los objetos correspondientes. Sin embargo, el parque de esculturas inaugurado en 2006, que alberga las obras del artista británico Jason Decker-Staylor, es diferente a cualquier otra institución comparable. De hecho, el parque de esculturas en cuestión no se construyó en un emplazamiento convencional, en la superficie, sino en el fondo del mar. Los curiosos que quieran admirar las creaciones del artista británico deben primero ir al fondo marino de la costa del estado insular caribeño de Granada. El propio artista justificó su inusual elección del lugar, diciendo que quería poner en contacto a los habitantes de la región con el impresionante mundo submarino de su tierra natal. Los cambios naturales que sufren los objetos de hormigón, algunos de los cuales pesan varias toneladas, durante su estancia en el lecho marino, tienen como objetivo dar a las obras su toque artístico final. Motores del cohete Apolo Cuando el 20 de julio de 1969, la humanidad consiguió por primera vez poner a dos representantes de su especie en la superficie de la Luna, el mundo occidental se sumió en un frenesí de alegría. En 1972, 10 personas más iban a pisar el satélite natural de la Tierra. Para que una nave espacial desarrolle el empuje suficiente para salir de la superficie de la Tierra y penetrar en las interminables extensiones del espacio, se necesitan motores de cohete especiales. Pero estos se desechan cuando el transbordador espacial ha agarrado suficiente velocidad tras el despegue. Durante mucho tiempo se pensó que los motores utilizados en la misión Apolo 11 que posteriormente fueron arrojados a las profundidades del mar estaban irremediablemente perdidos. Sin embargo, nada menos que el multimillonario empresario fundador de Amazon, Jeff Bezos, logró localizar los preciados objetos en el fondo del océano en 2013. Sin embargo, hasta el descubrimiento de los propulsores en el Atlántico, el proyecto a gran escala permaneció oculto a los ojos del curioso público mundial. Artefactos sorprendentes Hace muchos siglos, cuando dos poderosos ejércitos se enfrentaron, dejaron a su paso un campo de devastación marcado por la muerte y la destrucción. Esto es lo que ocurrió cuando los romanos se encontraron con la flota cartaginesa hace 2.200 años. El curso exacto de los acontecimientos de esta famosa batalla naval fue un misterio durante mucho tiempo. Sin embargo, algunos buzos de las profundidades del mar lograron recuperar recientemente algunos artefactos sorprendentes, que ahora arrojan nueva luz sobre la brutal batalla. Según los relatos históricos, la batalla naval se libró el 10 de marzo del año 241 a.C. Mientras tanto, una flota cartaginesa que se disponía a transportar suministros a las tropas en tierra fue interceptada por los romanos y derrotada de forma devastadora, obligando finalmente a Cártago a rendirse. En los últimos años, los expertos ya han encontrado numerosos objetos como embarcaciones, cascos y arietes frente a las costas de Sicilia. Los descubrimientos de los expertos sugieren ahora que el ejército naval cartaginés utilizó numerosos barcos de guerra romanos capturados durante la batalla. Probablemente los cartagineses consiguieron apoderarse de más de 90 barcos enemigos unos años antes de la batalla frente a las islas cegadas. A su vez, los numerosos objetos de almacenamiento esparcidos por el fondo del mar, como antiguas vasijas y otros recipientes, sugieren que los cartaginenses entraron en pánico al ver a los romanos y empezaron a arrojar por la borda los objetos superfluos para aligerar las naves y así escapar del enemigo lo antes posible. Sin embargo, como sabemos hoy en día, el plan de los cartaginenses aterrorizados no iba a funcionar. Antiguas píldoras romanas Hoy en día, nos resulta ir fácil a la farmacia a comprar el medicamento adecuado para nuestras dolencias, pero ¿te has preguntado alguna vez cómo trataba la gente sus problemas de salud hace muchos siglos? En el año 120 a.C., un barco romano se hundió frente a la costa de la Toscana. Antes de que redescubrieran los restos del naufragio, tuvieron que pasar más de 2.000 años. Finalmente, los arqueólogos lograron localizar los restos del barco, así como muchas partes de su carga, Entre otras cosas, los expertos encontraron vasos de cristal, lámparas preciosas y recipientes para beber. El sensacional golpe se produjo finalmente en 2004. En ese momento, los expertos dieron con la que probablemente sea una de las farmacias domésticas más antiguas de la historia. Además de las herramientas quirúrgicas especiales, el cofre también contenía más de 100 frascos de medicamentos y 5 tabletas. Estos estaban encerrados en recipientes sellados, por lo que los científicos pudieron averiguar posteriormente su composición exacta. Las píldoras estaban compuestas por óxido de hierro, cera de abeja, zinc, resina de pino y diversas sustancias vegetales. Pablo Petri Uno de los yacimientos arqueológicos subacuáticos más importantes se encuentra frente a la costa de Grecia. Esta región, mencionada por primera vez en 1904, acabó pasando a la historia con el nombre de Pablo Petri. Se trata de los restos de la ciudad de antaño vibrante construida en la Edad de Bronce. Con la ayuda de las ruinas de los edificios, las antiguas tumbas de caja de piedra y los fragmentos de cerámica, los expertos consiguieron datar la edad de la ciudad en unos 5.000 años. Se supone que la aldea cubría una superficie de 100.000 metros cuadrados y que fue engullida por el mar en el curso de una actividad sísmica alrededor del año 1000 a.C. Es especialmente destacable el hecho de que algunos de los edificios de Pablo Petri hayan sobrevivido casi indemnes a su sueño de siglos en el océano. Esperamos haber podido informarte de forma entretenida con nuestro video. ¿Qué descubrimiento submarino te ha sorprendido más? No dudes en escribirnos tu opinión en los comentarios. En verdad, los leemos. Hasta pronto.